El drama no ha concluido y se presagia un intenso conflicto postelectoral. Soy Fernando Belán Zarano. Ninguna votación genera tanto interés mundial como la de Estados Unidos y no estamos ante unos comicios ordinarios. Vivimos tiempos inciertos y lo que ahí se juega es mucho más que un cambio de gobierno. Donald Trump es el gobernante más emblemático de una camada de líderes populistas que triunfaron gracias a reglas e instituciones democráticas, pero ya estando en el cargo les estorban para concentrar y mantenerse en el poder. Putin en Rusia, Johnson en Reino Unido, Erdogan en Turquía, Orban en Hungría, Duda en Polonia, Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México son algunos de sus exponentes. Entre ellos hay diferencias, pero comparten la estrategia de polarizar sus sociedades, despreciar el conocimiento, poner su voluntad por encima de la ley, descalificar a la prensa libre, engañar con demagogia y estigmatizar a los opositores. Promueven el odio para exaltar a sus bases contra quienes piensan distinto o son diferentes. Por eso es que la victoria de Joe Biden se miraría con la esperanza de un cambio en la dirección del viento, una muestra de que los populistas pueden ser derrotados. La pandemia disparó el voto por correo, más de 100 millones de sufragios. Como los demócratas han sido más enfáticos en la prevención, era de esperarse que la inmensa mayoría de ellos favoreciera a su candidato, lo que explica que en estados clave le hayan dado la vuelta a las proyecciones iniciales. En Estados Unidos no gana necesariamente quien tiene más votos, sino el que gana el colegio electoral. Biden obtuvo más sufragios que ningún otro candidato en la historia, pero apenas está arañando los delegados suficientes para obtener la presidencia. Trump adelantó, antes de que terminara el conteo, que no aceptará su derrota. Alega fraude y anuncia una dura batalla judicial. En eso, como en otras tantas cosas, nos recuerda López Obrador. Soy Fernando Belán Sarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.